Hola gente de Youtube aquí es ercilla98, hoy voy a mostrar un vídeo de como se realizaron los efectos especiales de Godzilla 2 King of the Monsters dicho ya todo comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno gente estas fueron las escenas que se mostraron no son todas pero bueno es lo que hay aquí es ercilla 98 despidiendoce.